Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, espero que estéis todos bien. Bienvenidos a vuestro canal. Hoy vamos a hablar de un capítulo que está en un libro de Neville Goddard. Quedaros y os lo explico todo. Bueno, ya estamos aquí, estamos listos. Bueno, como os he comentado, os voy a leer un capítulo del libro de Neville Goddard, La fe es tu fortuna. Y el capítulo concreto es el de la oración, porque hay muchos errores sobre esto. Siempre estamos pidiendo, pues es de la necesidad. Ay, Dios mío, Dios mío, envíame dinero para pagar las facturas. Dios mío, que mi hijo se salga de la cárcel. Dios mío, que mi marido se ponga bueno. Dios mío, que encuentre un trabajo. Por favor, envíame trabajo. Y no es la forma correcta. Ni es la forma correcta y creo que en la mayoría de los casos tampoco oramos al Dios correcto, ¿vale? Porque tenemos una percepción de Dios, que es un señor con barba, que está ahí en el cielo y que nos está viendo todo lo que hacemos, etcétera, etcétera. Pero bueno, no vamos a entrar en esto. Lo que vamos a entrar es en la forma que tiene Neville Goddard, su forma de orar, digamos, ¿no? De pedir. Que más que pedir es asumir que ya está eso ahí. Pero bueno, por llamarlo de una forma para que me entendáis, ¿vale? Son las oraciones en el modo en que él las explica. Y pone un ejemplo muy bonito, que es el de unos novios, novio y una novia, que se casan, que llegan a la noche de boda, se cierran en la habitación. Bueno, más que nada este ejemplo es para que entendáis un poco lo que es. Aunque es un ejemplo muy claro, pero yo os lo voy a ir comentando a medida que lo vayamos leyendo, por si tenéis alguna duda. Pero vamos, que es un ejemplo precioso. A mí me encanta. Me encanta este capítulo. Es uno de los que más me gustan del libro porque es muy descriptivo y, bueno, creo que te deja entrever muy fácilmente el intríngulis, digamos, ¿no? De todo esto. De la ley de Asunción, porque él prácticamente siempre hablaba de la ley de Asunción. Todos sus libros van enfocados a lo mismo, a la ley de Asunción. Que si no entendéis muy bien la ley de Asunción, aquí en mi canal os dejaré por aquí una de las tarjetas para que vayáis y lo veáis que está muy bien desarrollado y lo vais a entender muy bien. Pero este capítulo, como os digo en concreto, me gusta mucho. Así que lo vamos a leer poquito a poco, es cortito y lo vamos a ir comentando. Dice, la oración es la experiencia más maravillosa que una persona puede tener. A diferencia de los susurros diarios de la gran mayoría de la humanidad, de todas las regiones que con sus vanas repeticiones esperan que Dios la oiga. Esto es lo que os estaba comentando, ¿no? Que siempre estamos ahí, envíame esto, ay Dios mío, ay Dios mío. Espera que Dios te escuche y a ver si le viene bien o no le viene bien o mejor quedamos para de aquí seis años y te concedo el deseo, ¿vale? De esto os habla. Dice, la oración es el éxtasis de una boda espiritual que tiene lugar en la profunda y silenciosa quietud de la consciencia. En su verdadero sentido, la oración es la ceremonia de matrimonio con Dios. Del mismo modo que el día de su boda, una muchacha renuncia al apellido de su familia para adoptar el apellido del marido, asimismo la persona que reza debe renunciar a su nombre o naturaleza actual y adoptar la naturaleza de aquello por lo que reza. O sea, si tú estás pidiendo, o sea, estás pidiendo dinero, quieres mejorar tu economía o necesitas mejorar tu economía. Voy a emplear palabras que no emplea él, pero es para que me entendáis. Si tenéis, estáis viviendo carencia, estáis pidiendo desde una carencia. Pido porque no tengo, ¿vale? Entonces se trata de que, igual que como dice, igual que la novia abandona el apellido suyo para adoptar el apellido del marido, pues esto es lo mismo. Tienes que olvidar, tienes que abandonar tu identidad en cuanto se refiere a la carencia, por supuesto. Tienes que olvidarte y abandonar esa creencia de carencia para cogerte a una creencia de abundancia. Tienes que dejar de sentirte carente, ¿vale? Esto es muy importante porque si pedimos, pedimos, pedimos y luego estamos, hay madre mía que no tengo, hay madre mía que no tengo, pues estamos en un bucle que damos un paso adelante y un paso atrás, un paso adelante y un paso atrás y así aquí no se manifiesta nada. Así es imposible. Continuamos. Los evangelios han instruido claramente a las personas sobre la realización de esta ceremonia de la siguiente manera, para que lo entendáis. Cuando reces, entra en tu interior en secreto y cierra la puerta y tu padre, que ve en lo secreto, te recompensará abiertamente. Entrar en tu interior es entrar en los aposentos nuptiales, que aquí te está poniendo el ejemplo, ¿vale? De la boda y del novio y de la para que lo entiendas. Pero aquí esto está clarísimo, te lo explica claro, que básicamente es, tienes que ir hacia adentro, hacia adentro de ti y encerrarte en la habitación. No quiero decir que te tengas que esconder en una habitación, encerrarte para rezar. Simplemente es que tienes que entrar dentro de ti y en tu conciencia, ¿vale? Continúo y lo vais a entender mejor. A ver, sí. Entrar en tu interior es entrar en los aposentos nuptiales, esto ya lo había dicho. Del mismo modo que en la noche de bodas solo se permite que entren el novio y la novia en una habitación tan sagrada como es la suite nuptial. Tampoco se permite que nadie, excepto la persona que reza y aquello por lo que reza, entre en el momento sagrado de la oración. De la misma manera que al entrar en la suite nuptial el novio y la novia cierran la puerta al mundo exterior, también la persona que entra en el momento sagrado de la oración debe cerrar la puerta de los sentidos y dejar el mundo que le rodea absolutamente fuera. Esto se logra alejando la atención completamente de todas las cosas, que no sean aquello de lo que ahora estás enamorado o de la cosa deseada, ¿vale? Esto está claro. Simplemente es como te he dicho antes, tienes que abandonar todo lo terrenal, todo lo que te rodea. O sea, tú no puedes estar pidiendo abundancia y estar mirando que se te está rompiendo el mueble y no te puedes comprar otro. Ok, tienes una cama desvencijada y no puedes tener una cama mejor porque no tienes dinero. Tienes que olvidar tus sentidos, todo lo que te muestran tus sentidos, lo que te muestran tus ojos, lo que te muestran tus oídos y meterte solo tú con tu deseo. O sea, solo tú con tu deseo asumiendo que eso está ahí. No te sigas viendo en la cama vieja. Mírate, imagínate, empieza a verte desde una cama de estas preciosas, con dos L, con cosas, bueno, a tu gusto. Eso ya la imaginación es libre. Eso es para cada uno. Entonces es importante hacerlo así porque si tú estás pidiendo, estás con una oración, estás diciendo lo que quieres, te estás asumiendo, lo estás haciendo todo bien y estás mirando a tu alrededor y viendo la habitación tan vieja y tan hecha por lo que tienes, pues no hacemos nada. Tiene que ser una buena coordinación entre una cosa y las otras, ¿vale? La segunda fase de esta ceremonia espiritual está definida en estas palabras. Cuando recéis, creed que habéis recibido y recibiréis. Esto es muy bonito. Cuando crees alegremente ser y poseer aquello que deseas ser y tener, has dado este segundo paso. Y por lo tanto, estás realizando espiritualmente actos de matrimonio y generación. Tienes que asumir y como si eso ya, como si eso ya lo tuvierais, es lo que os estaba comentando, no miréis la habitación, no miréis la habitación. Asumir que estáis en la habitación de vuestros sueños, no en esa habitación vieja y por Dios sea. Digo la habitación por poner un ejemplo porque aquí está hablando de la habitación. Entonces, es un ejemplo, pero no se refiere a eso, sino depende del deseo que tengáis vosotros, lo que sea, pues ya tenéis que poner el foco en una cosa o en otra. Tu actitud mental receptiva mientras rezas o contemplas podría compararse a una novia o a un útero, porque es ese aspecto de la mente el que recibe las impresiones. Aquello que contemplas ser es el novio, porque es el nombre o la naturaleza que adoptas y por lo tanto es aquello que deja su fecundación. De modo que uno renuncia a la soltería o a su actual naturaleza cuando adopta el nombre y la naturaleza de la fecundación. O sea, supuestamente, por el ejemplo que te pone, el novio es tu deseo, ¿vale? Tú eres, imagínate que tú eres la novia o al revés, me da lo mismo. Eso ya a gusto, depende de si sois un chico o una chica, pero vaya, se refiere a esto. Perdido en la contemplación y habiendo adoptado el nombre y la naturaleza de la cosa contemplada, todo tu ser se emociona con la alegría de ser eso. O sea, es que aquí también tiene que entrar la emoción y ahora lo vais a entender. Esta emoción que recorre todo tu ser cuando te apropias de la consciencia de que tu deseo es la prueba de que estás casada y has sido fecundada. O sea, esto no lo he leído bien, lo voy a repetir. Esta emoción que recorre todo tu ser cuando te apropias de la consciencia de tu deseo es la prueba de que estás casada y has sido fecundada. O sea, este deseo, esta ilusión, este sentimiento que tú vas a adoptar cuando te imagines eso que tú quieres, es la prueba de que esto, digamos que está en marcha, ¿vale? Que ese deseo que tienes va a empezar a funcionar. Cuando regresas de esta meditación silenciosa, la puerta se abre de una vez más al mundo que dejaste atrás. Pero esta vez regresas como una novia embarazada. Entras en el mundo siendo un ser transformado y aunque solo tú sabes de ese maravilloso romance, muy pronto el mundo verá las señales de tu embarazo porque empezarás a expresar aquello que en tus momentos de silencio sentiste que eras. Esto es como algún ejemplo que he puesto en algún caso. Tú cuando tienes un deseo y empiezas a orar, orar, como te dice aquí, lo que haces es que plantas la semillita. Tú sabes que en la semilla está plantada. No tienes que quedarte ahí a mirar si crece o no crece porque cuando tú plantas una semilla de lo que sea, de rosal, de un melocotonero, de lo que sea, sabes que eso va a nacer sí o sí. Y no estás ahí mirando a ver si crece o no crece o a ver si brota o no brota, ¿verdad que no? Pues entonces se trata de esto. Ten la certeza de que eso va a salir. Tú ya la semilla la tienes. Ahora solo hay que esperar a que eso brote. Seguimos. La madre del mundo o la novia del señor se llama expresamente María o agua porque el agua pierde su identidad cuando adopta la naturaleza de aquello con lo que se mezcla. Asimismo, María, la actitud mental receptiva, debe perder su identidad al adoptar la naturaleza de la cosa deseada. O sea, que esto es como lo que decíamos antes. Si tú sabes que hayas plantado la semillita de la abundancia, empieza a sentirte abundante. Empieza a sentirte abundante desde ya. Tienes que salir de la habitación. Sale una persona diferente a la que ha entrado. O sea, de la habitación me refiero de vuestro interior. Cuando vosotros salréis, entraréis de una forma, a lo mejor en carencia o en soledad, depende del deseo de cada uno. Y cuando salgáis, cuando paréis de meditar o cuando dejéis la oración, tenéis que salir ya con el convencimiento de que eso está ahí y que va a empezar a manifestarse en el mundo. Vale, aquí. Únicamente cuando uno está dispuesto a renunciar a sus limitaciones y a su identidad del presente, puede uno convertirse en aquello que desea ser, que es lo que estamos diciendo. La oración es la fórmula mediante la cual se realizan esos divorcios y esos matrimonios. Perdón. Es lo mismo que hemos dicho. O sea, mediante la oración es cuando, bueno, pues vamos a plantar esa semillita, pero antes de plantar la semillita somos carentes, pero una vez hemos plantado la semillita ya debemos de ser abundantes o por lo menos empezar a sentirte abundante, ¿vale? Para que todo esto luego se muestre en el mundo, se muestre en tu entorno. Si dos de vosotros se ponen de acuerdo, eso se establecerá en la tierra. Los dos que se ponen de acuerdo es el novio y la novia, ¿vale? Que es tú que eres la novia, que eres la persona o el novio, me da igual, y la cosa deseada que es el novio, o al revés. Cuando se logre este acuerdo nacerá un niño que dará fe de esta unión, se manifestará tu deseo. Empezarás a expresar y a poseer aquello que eres consciente de ser. Rezar es, por lo tanto, reconocer que eres aquello que deseas ser, en lugar de rogarle a Dios que te dé aquello que deseas. Y es lo que estamos diciendo antes. Si tú pides y pides y pides rogando, suplicando desde la necesidad, pues mirad lo que pone. Millones de plegarias se quedan sin responder a diario porque el ser humano le reza a un Dios que no existe. Esto es lo mismo que os decía antes. Puesto que la consciencia es Dios, uno debe buscar en la consciencia la cosa deseada, adoptando la consciencia de la cualidad que uno desea. Tenéis que ser conscientes de lo que queréis. Pedirlo con consciencia y eso se os tiene que manifestar. Solo cuando uno hace esto, sus plegarias... Perdón que me pica la garganta. Solo cuando uno hace esto, sus plegarias son respondidas. Ser consciente de ser pobre mientras uno reza para tener riqueza, es ser recompensado con aquello que uno es consciente de ser. Es decir, más pobre que las ratas. Para que las oraciones tengan éxito, deben ser afirmadas y apropiadas. Adopta la consciencia positiva de la cosa deseada. Cuando tengas tu deseo definido, entra silenciosamente en tu interior y cierra la puerta detrás de ti. Piérdete en tu deseo. Jolines, siente que eres uno con él. Mantente en esta fijación hasta que hayas absorbido la vida y el nombre afirmado y sintiendo que eres y tienes lo que deseabas. Cuando salgas de tu momento de oración, debes hacerlo siendo consciente de ser y poseer aquello que hasta este momento deseabas. No me digáis que no es bonito. Es bonito y bueno, yo entiendo que puede costar un poquito asumir que sois abundantes, pero es que eso tenéis que creer porque si no nos lo creemos no vamos a ningún sitio. Es como lo que os comentaba de la semilla. Si tú plantas una semilla no tienes dudas de que eso va a brotar antes o después. No te quedes ahí mirándolo ni dudando de si va a salir o no va a salir. Tienes que asumir que tú ya eres eso. Madre mía, cómo estoy. Tienes a ver qué estaré yo proyectando para tener esto. Pero bueno, tienes que asumir, tienes que asumir. Se trata de asumir, de entender, de primero pensar claramente lo que quieres, ¿vale? Luego pedirlo, pedirlo bien. Y luego, bueno, pues mantenerlo. Tienes que mantener esa asunción, tienes que mantener tu asunción como si ya estuviera, como si ya estuviera dada. Así que nada, aquí espero que os haya gustado. Otro día entraremos en algún capítulo más porque es que este libro no tiene desperdicio. Este libro no tiene desperdicio ninguno. Así que nada, que tengáis muchísima paz, muchísima abundancia. Ah, y como siempre, si os gustan mis vídeos, ya sabéis, like, suscripción y activación de campanita. Y vamos a ir asumiendo, por favor, vamos a ir asumiendo que lo podemos tener todo. ¿Cómo somos? ¿Qué manera de sufrir? No hace falta sufrir ya, ¿eh? Ya no es necesario. Ya nos hemos dado cuenta de quiénes somos y que podemos manifestar cualquier cosa. Que somos muy poderosos. Así que creéroslo. Hasta el próximo. ¡Gracias!